Muy buenos días a todos, muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar a José y a su familia, el consejero delegado de Comercial Pecuaria Segoveana, el que nos haya recibido y además, sobre todo, estar hoy para explicar las ayudas a la industria agroalimentaria, que es uno de los sectores pujantes en Castilla y León y especialmente en la provincia de Segovia. Una empresa que me recordaba ahora los datos, 377 empleados y una facturación de 84 millones de euros el año pasado y creciendo. Es un ejemplo de una empresa que apuesta por la sostenibilidad, por el mundo rural, por el sector agropecuario en su conjunto, el sector primario y, sobre todo, también por apostar por la industria de transformación. Creo que, además, la diversificación que está haciendo es un ejemplo para toda Castilla y León y, desde luego, qué mejor lugar que en esta sede de esta comercial pecuaria segoviana, de COPESE, como ejemplo de la potente industria agroalimentaria en Segovia y en Castilla y León, para poder presentar las nuevas líneas de ayudas de la industria agroalimentaria. Dos reflexiones. Primera, una cantidad que han sido 70 millones 800 mil euros, que es la mayor cantidad que hemos sacado nunca en una convocatoria. Ahora voy a explicarles con detenimiento. Mire, quiero que tengan claro que soy el presidente de la transformación de esta tierra, de la apuesta por la modernidad y también de la apuesta por el progreso económico y, muy especialmente, en el mundo rural. Para nosotros, queremos apostar por la industria agroalimentaria con estas ayudas porque queremos ser la industria más competitiva y más sostenible de toda España, la más moderna. Y, por eso, desde esa ambición de ser un sector estratégico, que crea empleo por un lado, que fija población especialmente en el mundo rural por otro y, sobre todo, dinamiza desde el punto de vista económico y social las zonas rurales, nos parece especialmente relevante. Es clave, además, para nuestros agricultores y ganaderos porque los productos que ellos elaboran, que ellos tienen, pues es una salida natural para poder tener cerca la industria de transformación. Además, suele ser una industria que no se deslocaliza porque quiere estar cerca de donde están, como digo, tanto el sector agrícola como el sector ganadero. Yo me van a permitir también que haga una referencia en defensa de nuestros agricultores y ganaderos, unos profesionales del campo que han hecho una transformación de modernización en las últimas décadas que, desde luego, han sido un ejemplo no solo en toda España, sino en todos los sectores de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, mi misión como presidente de Castilla y León es defender a todas las personas, defender a todos los sectores y defender especialmente a los agricultores y ganaderos. Respecto de los 70.800.000 euros de las ayudas a las empresas, se distribuyen en dos líneas. Por un lado, a la industria agroalimentaria propiamente dicha, que van 68 millones de euros, y por otro lado, a la industria forestal, que luego explicaré con detenimiento el resto de dinero. La más amplia, 68 millones de euros, se dirige a apoyar la industria agroalimentaria y, muy especialmente, a la inversión de las propias empresas. ¿En qué? En mejorar sus inmuebles. También en adquirir maquinaria y bienes de equipo. Por supuesto, en apostar por la compra de programas informáticos, de patentes, y también queremos que aumenten su sostenibilidad. Por eso, hemos elaborado unos nuevos criterios donde la digitalización, por un lado, y la sostenibilidad son elementos que se tienen en cuenta a la hora de valorar la cantidad que van a recibir las empresas que lo soliciten. Priorizamos, como decía, las inversiones en nuevas tecnologías, en equipos e instalaciones robóticas, también en afrontar los retos ambientales o de economía circular, porque es algo en lo que no solo está llamando el mundo actual, sino que es una exigencia ya de calidad. Y ahí decir que se priman los proyectos en el mundo rural, se priman también los que tienen un carácter asociativo, aquellos proyectos donde participa el propio sector primario, los propios productores, donde el emprendimiento joven y el emprendimiento femenino sea la base, y, por supuesto, también, como algo especialmente de referencia, el mantenimiento o la creación del empleo en nuestra comunidad autónoma. Las intensidades de ayudas son las máximas que nos permite la Unión Europea. El importe máximo puede llegar hasta los cuatro millones y medio de euros. Lógicamente, también queremos apostar para facilitar la realización de los proyectos que se puedan solicitar los anticipos de las cantidades concedidas. Y, por supuesto, hablaba de una segunda línea. La segunda línea es la de ayuda a las pymes en el sector forestal. Estamos hablando de dos millones ochocientos mil euros. Y, en concreto, pymes que realizan, por un lado, la transformación industrial de la madera. En segundo lugar, también, aquellos que utilizan productos forestales para uso alimentario. Y, en tercer lugar, aquellos que procesan la biomasa forestal. Son entre los tres elementos principales a los que le vamos a dar importancia en esa segunda línea de dos millones ochocientos mil euros. En esta línea, se siguen apostando y manteniendo los mismos criterios de apostar por la modernización, de apostar por las prioridades que acabo de señalar, pues, el territorio rural, mejorar la apuesta por la sostenibilidad y, por tanto, apostar por el medioambiente, por la lucha contra el cambio climático, la digitalización y las nuevas tecnologías. En este caso, la ayuda máxima en lo que son las pymes del sector forestal serán cuatrocientos mil euros y, también, sí que se establece la posibilidad, se contempla la posibilidad de realizar anticipos para que las empresas no tengan que hacer desembolsos ni pedir préstamos que siempre graban la economía y el funcionamiento cotidiano del sector empresarial. Yo, por mi parte, y antes de someterme a sus preguntas sobre estas cuestiones u otras, quiero animar a todo el sector empresarial de la industria agroalimentaria y del sector forestal que soliciten, que reclamen, que demanden, que presenten proyectos y que demanden las ayudas. Nada me gustaría a mí más que nos quedáramos cortos y que, de cara al año que viene, tuviéramos que presentar una convocatoria todavía mucho más ambiciosa y más importante. Creo que ser ambicioso, apostar por la industria agroalimentaria, es apostar por el futuro, es apostar por el crecimiento económico y es apostar por la creación de empleo, muy especialmente en las zonas rurales. Y, a partir de aquí, yo quedo a cuantas preguntas deseen formularme. Quiero agradecer también la presencia del consejero de Agricultura y Ganadería, que si hubiera alguna cuestión compleja, luego estaría a su disposición. Y, por supuesto, tanto al delegado territorial, al vicepresidente de las Cortes de Castilla y León y a la senadora, que no la veo ahora mismo, pero se ha quedado fuera. Buenos días, yo quería preguntarle, disculpe, sobre el reparto de los fondos europeos. ¿Madrid lo ha llevado ante el Tribunal Supremo o Feijóo? ¿Qué está pagado? Yo lo oigo bien, ¿eh? Bueno, Feijóo ha solicitado también que se anule este reparto. Yo no sé si Castilla y León va a tomar algún tipo de medida o tiene alguna posición al respecto. Hemos tomado medidas y hemos tomado medidas en las últimas semanas y hemos tomado medidas esta mañana. Explicará con más detalle el portavoz en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, que empezará en unos minutos, pero sí puedo decir, en primer lugar, recordar que ya reclamamos al Gobierno de España a través de una proposición no de ley de las Cortes que, desgraciadamente, no contó con el apoyo del Partido Socialista de Castilla y León, pedimos que el reparto fuera con criterios justos y equitativos. En segundo lugar, la consejera de Empleo, en aquel momento, mandó una carta a la ministra reclamando que desistiera de esa posición. Y esta mañana hemos adoptado el acuerdo de hacer un requerimiento previo al Gobierno de España antes de acudir a los tribunales de justicia. Me parece que es gravísimo que el Gobierno de España haga desequilibrios en cuanto a los criterios de reparto de los fondos, sea cualquiera. Me da igual que sean estos fondos en materia de empleo o lo hemos tenido la oportunidad de ver en otras cuestiones. Creo que el criterio ideológico, el criterio de afinidad política, no debe ser la forma de comportarse por parte del Gobierno de España. Por eso, estamos agotando las vías políticas, carta a la ministra, reclamación de las Cortes de Castilla y León, hoy el requerimiento previo y si fuera necesario, por supuesto, iríamos a los tribunales de justicia. Pero esto es una decisión política del Gobierno de España que en Castilla y León no la entendemos y lo consideramos como un ataque que lógicamente nos defenderemos. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle qué tiene que decirlo, qué le puede decir a esa parte de la sociedad civil como los que han venido a manifestarse hoy en su visita de la plataforma Campiña Segoviana Futuro Limpio que está preocupado precisamente por la proliferación de explotaciones ganaderas industriales, sobre todo con lo que tiene que ver con la contaminación del agua y que piden medidas que no se han tomado hasta ahora como por ejemplo y sí en otras comunidades autónomas como moratorias en las licencias. ¿Qué le puede decir a esa parte de la sociedad civil? Mire, yo lo que puedo decir es que el sector ganadero de Castilla y León es un sector honesto, responsable, que apuesta por la sostenibilidad y que apuesta por la calidad y algo muy importante, el empleo y la dinamización en el mundo rural. Tenemos en Castilla y León 37.000 explotaciones ganaderas, generan 70.000 empleos directos en nuestra comunidad autónoma, especialmente en el mundo rural y cumplen los estándares medioambientales y de bienestar animal exigentes desde la Unión Europea. Yo, a partir de ahí, demonizar un sector me parece una gravísima irresponsabilidad del ministro Garzón, me parece algo que no tiene sentido. Hablar mal de España por parte de un ministro de España fuera de nuestras fronteras es algo que lo que exige es un cese, una destitución fulminante que está tardando mucho. Pero, sobre todo, quiero que tenga todo el mundo claro que yo soy el presidente que apuesta por el mundo rural, pero por un mundo rural dinámico, por un mundo rural que apuesta por la modernidad y eso es también apostar por la sostenibilidad medioambiental y también por el bienestar animal. Yo acabo de venir del municipio de la Villa de Olmedo donde hemos tenido la oportunidad de ver una explotación que cumple no solo todos los estándares medioambientales, sino también cumple con todos los estándares de bienestar animal. Es una magnífica instalación y así son todas las explotaciones ganaderas en Castilla y León y desde luego si hubiera alguna situación se cumpliría por supuesto con la normativa. Somos exigentes con las explotaciones ganaderas como con todos los sectores porque consideramos que es muy importante en esto apostar por la responsabilidad y por la calidad. ¿Y si no se frena esa industria y sí que existe un problema con la contaminación de nitratos en algunos pueblos aquí en Segovia algunos que no tienen agua potable y está relacionado con esa industria? ¿Qué se puede hacer con ese problema entonces? Mire, creo que son cuestiones distintas. También nuestro compromiso es para garantizar el abastecimiento de agua potable en todos los municipios y de calidad. Ese es el compromiso que tiene la Junta de Castilla y León. Buenos días. Preguntarle por otro grupo que ha acudido a manifestarse los vecinos de la zona básica de salud que pedían recuperar los servicios de guardia que tenían hasta hace unos meses. Entiendo que es un factor también clave para fijar población que es un tema que usted ha mencionado ¿cómo fijamos población si la zona o la provincia pierde servicios? Vamos a ver. Primera reflexión. Vamos a garantizar por ley los servicios públicos en el territorio. Vamos a blindar la asistencia sanitaria en el mundo rural para que no sea una promesa, para que sea una obligación de cumplimiento para todo el mundo y lo vamos a hacer desde el diálogo con los profesionales, lo vamos a hacer desde el diálogo con las alcaldesas y alcaldes y también lo vamos a hacer con el diálogo con las fuerzas políticas. Esperamos que esto sea una realidad y desde luego nuestra apuesta es más recursos humanos, más recursos tecnológicos y también más transporte sanitario urgente muy especialmente en el mundo rural y también en el municipio que usted menciona. Habla de un mundo rural dinámico, ese mundo rural dinámico entiendo que necesita población, los datos demográficos no son buenos, ¿son medidas paliativas o hay formas de que en fin, de que esta sanidad de demografía pague? ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero que hay que analizar son los datos y comprobar que en Castilla y León ahora viene más población de la que se va, llevamos ya una tendencia favorable en este sentido. en segundo lugar tenemos que apostar por un lado el blindaje de los servicios públicos en el territorio y en segundo lugar apostar por empresas como la que aquí estamos visitando en estos momentos. Son 377 personas que en su mayoría viven en los municipios del entorno. Yo creo que la apuesta por la industria agroalimentaria es fundamental para crear empleo, para dinamizar los municipios de nuestro mundo rural y es un debate que tenemos que generar en toda España, en toda Europa. Mire, el problema de la emigración del interior hacia las grandes ciudades y sobre todo hacia las costas es un fenómeno mundial y europeo y yo quiero generar un debate en España sobre qué modelo de país queremos. Yo quiero un modelo de país donde haya población y actividad económica en todo el territorio. Tenemos el 20% del territorio, tenemos el 5% de la población. Pues bien, yo voy a ser el presidente que va a arrancar al Gobierno de España un debate sobre la población, un debate sereno, serio, sosegado. Pero queremos que el Gobierno de España hable de verdad sobre la despoblación. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.